Mi experiencia como estudiante de la Universidad Católica fue muy enriquecedora. Mi experiencia como estudiante de la Licenciatura en Orientación y Consejería Familiar fue un gran acierto de la Universidad Católica haber abierto esta carrera con la maestría correspondiente. Tuve profesores extraordinarios, el hecho de encontrarme con personas más jóvenes que yo y que venían, que había una diferencia también de edad, pero fíjate que no fue mucho, porque ya dentro de las personas que estaban formando parte de este primer grupo que se hizo de orientadoras familiares, ya habían personas mayores, habían abuelas, yo creo que si habían recién graduadas unas dos personas eran muchas, si mal no recuerdo, entonces ya era como un grupo, ya tenía una formación profesional atrás, eran psicólogos, eran psiquiatras, médicos, entonces ya entraron a esta carrera, especialmente a la maestría. La incorporación fue muy emocionante, especialmente porque en ese momento era el presidente de la república, el doctor Novoa, entonces él asistió a nuestra incorporación porque su hija y su esposa habían formado parte de nuestro grupo inicial. Por alguna razón que no recuerdo, se retiraron, pero siempre estuvo el alma de ellas ahí, estuvo el alma de ellas en el grupo y en el momento de la graduación pues estuvo el presidente, para mí fue un honor, fue una dicha tenerlo en mi graduación. La Universidad Católica sí me dio un apoyo total en poderme desarrollar como profesional, abrió muchísimas puertas y las sigue abriendo hasta este presente, entonces yo creo que la Universidad Católica, como lo dije al inicio, fue un acierto realmente haber creado la carrera, haber creado la maestría, porque personalmente me dio una gran oportunidad. Con la formación que ha dado la Católica, que ha sido bases fuertes, bases importantes, la parte teórica, la parte práctica, yo creo que fundamental para mi desenvolvimiento en este momento, como profesional, ha sido la base. Si no hubiera hecho, la Católica no hubiera creado esto, hubiera sido muy difícil que yo pudiera ejercer un rol importante dentro de la terapia que se hace para ayudar a las parejas. Mi nombre es Berta de Fará, soy y seré Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. empresas terminó en el día a las relaciones de la terapia que se han de las grandes merceninas de la llegadas. Los minutos estaban en un lugar a las que se han de las relaciones que se han de las en las cuentas que se han de las que no se han de las exigiendo y en los